Hoy el perrito preguntó Mami, papi, ¿cuál que se marchó? Llorando se durmió Teresa Rey, mira, no te interesa Su cumpleaños Hoy le preguntaron sus amigos Dejemos de pelear y de guardar rencor Roguemos al Señor su ayuda y su amor La vida de los chicos depende de los dos Hagamos lo que sea por los niños Pues ve por favor Mamá se sentirá mejor El perrito dice que te extraña Estamos solos en casa Fuente por favor Verás lo grande que estoy yo Y los filaños que hacen la oración Mi mamá, perrito y yo No sé por qué Abramos nuestro corazón Lo que hemos al Señor su ayuda y su amor La vida de los chicos depende de los dos Háganos lo que sea por los niños Háganos lo que sea por los niños Vuelve por favor Espérame mi amor Mi mamá se sentirá mejor El perrito no era mi intención El perrito dice que te extraña No quisiera estar bien Estamos solos en casa Estamos solos en casa Vuelve por favor Es tener mucha amor El perrito es lo grande que estoy yo Y los milagros que hacen la oración Ahora somos mamá, perrito, papá y yo Oye señor, ¿quién lo hace?